Buenas noches, soy Saúl Cordero. En esta edición de Noticias Wole 12, la Asociación de Alcaldes solicitó separar algunas partidas de los ingresos que se recauden de los fondos de transformación contributiva del impuesto al valor añadido para que se utilicen en conjunto con fondos municipales y lograr la creación de nuevos proyectos de educación en las escuelas públicas del país. Iniciativa que el alcalde de Isabela respaldó, aunque alertó que se deben evaluar los fondos municipales que serán utilizados. Jacqueline Martínez, no se amplía. Miembros de la Asociación de Alcaldes propusieron se enmiende el proyecto de reforma contributiva para que el gobierno asigne a los municipios fondos de los ingresos que se recauden con el IVA. Cantidad que los ayuntamientos igualarían, según el presidente de la Asociación, Rolando Ortiz, con fondos del Estado para desarrollar proyectos educativos en cada municipio. Pero esta propuesta al parecer aún causa dudas entre los alcaldes asociados, como lo es el alcalde de Isabela, quien entiende todos los municipios no estarían preparados económicamente para hacer inversiones con ingresos comprometidos. Es una propuesta que ya está ocurriendo. Hay municipios que han tenido una delegación de fondos del Departamento de Educación para crear estos laboratorios de matemática, de ciencia en las diferentes escuelas del país. Eso ocurre en este momento y de ahí es que surge la idea del alcalde de ampliar a todos los municipios y haciendo una aportación. Yo no tengo problema con eso, yo creo que es una buena iniciativa, pero ciertamente hay que considerar que no todos los municipios necesariamente puedan hacer ese tipo de inversión, porque básicamente lo que les ingresa del IVA está ya comprometido. Así que sacar tal vez de ahí se haga muy oneroso para muchos municipios del país, así que yo creo que el proyecto de ley tendría que tener la flexibilidad para que cada municipio se ajuste a su realidad económica. Para el primer mandatario municipal lo primordial sería evaluar si finalmente se aprueba el proyecto del impuesto al valor añadido, o se considerarán otras propuestas como un impuesto sobre ventas y uso con un porciento más elevado. Mi planteamiento es que se haga una evaluación por municipio y de acuerdo a esa realidad, pues uno, cada alcalde pueda tomar su decisión. Me parece que estos son proyectos importantes, claro está, hay que ver si finalmente el proyecto que sale de la legislatura sea un IVA o sea un proyecto tal vez sustitutivo al sometido por el gobernador y sean propuestas que se están escuchando, tanto por el líder del Senado como de la Cámara, de que posiblemente sea un IVA, perdón, un IBU aumentado, donde la captación sea en los muelles, como ya está ocurriendo, donde se hace la mejor captación. Aunque no se han precisado los detalles de esta iniciativa, se pretenden los fondos sean utilizados en proyectos educativos como la creación de laboratorios de matemáticas, ciencias e idiomas alrededor de la isla. Mañana el liderato popular se estará reuniendo y discutiendo el proyecto con los alcaldes asociados. Para Noticias Wole 12 les informaron Luis Pérez y Jacqueline Martínez.